Bueno, ¿cómo está? ¿Emocionada? ¿Contenta? Bueno, realmente no emocionada, yo no esperaba esta destinación y lógicamente para mí es un orgullo y como misionera quiero agradecer a la propuesta de la iniciativa de la CUP y de haber sido apoyada por todos los bloques de pasajeros políticos que realmente es un momento muy emocionante, es un acto muy emotivo y bueno, ¿qué más puedo pedir hoy? Pues un premio nacional que lógicamente le pide a mi familia, a mis hijas, a mis valores internos a mis nietos y a todos los amigos que nos están acompañando y también es acá un grupo muy orgulloso de mi coro y hay también ex alumnos míos que bueno, eso me conforta porque si bien diciendo hace 48 años que grababa con Lorenzo me importa mucho más el cariño de la gente que no lo que pudo haber jugado a los niños que me gustaba que me rodea de aspectos de mi casa realmente, eso es un grupo muy grande y les agradezco a todos ustedes, inclusive, como a les de los medios de prensa y bueno, un poco más de los impactos de ti felicidades, gracias muchísimas gracias gracias